Minera Media Luna de Tórex Gold marca tendencia en la minería con tecnología innovadora para la producción de oro. Este complejo minero, con una vida estimada de 25 años, consta de un tajo abierto, mina subterránea y depósito en sus 29 hectáreas. Las principales tecnologías en la mina son Ropecon, la planta SART y el sistema Mocahyle. La banda transportadora suspendida, Ropecon, permite trasladar minerales de forma segura y ahorrar combustible. Otra innovación de la mina es su planta SART, recién inaugurada, que permite separar cobre en el proceso de elixiviación, donde se disuelve el oro, y consumir menos cianuro, lo cual ayuda al ecosistema. La mina subterránea, el Limón Guajes, utiliza el sistema Mocahyle en sus 7 kilómetros de túneles y galerías. Es un proyecto innovador, es tecnología nueva, nosotros lo estamos probando hoy día acá, entre las minas subterráneas, y la idea es venderse la lucha. Ya hoy día llevamos cuatro disparos en avance con el sistema y está dando muy buenos resultados. Consta de un monoriel que suspende el equipo de barrenado con cadenas y anclas para más de 25 toneladas y opera 100% con electricidad. Utiliza menos infraestructura subterránea y se llega más rápido de superficie al yacimiento. Además, la emisión de CO2 es nula.